La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024 nos brindó momentos inolvidables en la zona de arte y emprendimiento de IDARTES. En esta edición participaron 50 emprendimientos ganadores de las invitaciones culturales, donde no sólo mostraron su talento, sino también lograron ventas significativas, alcanzando aproximadamente 300 millones de pesos. Esto evidencia el enorme potencial comercial y cultural de este evento. Contamos con la participación de talentos como ilustradores, diseñadores y editoriales, quienes llevaron a la Filbo historias cautivadoras, desde libros que cuentan relatos hasta proyectos de encuadernación, que convierten cada volumen en una obra de arte única. Además, la zona albergó obras de artistas en artes gráficas y grabados, ofreciendo a los visitantes una amplia gama de expresiones artísticas. Por otro lado, se llevaron a cabo conversatorios sobre fanzines, talleres de ilustraciones y creación de stickers, enfocado en la flora y fauna de Bogotá. Estos espacios de diálogo y práctica permitieron a los asistentes conocer más sobre estos apasionantes mundos creativos. La zona de arte y emprendimiento ha sido una plataforma esencial para la promoción y el reconocimiento del arte y la cultura en Bogotá. A través de la Filbo se evidenció cómo el talento local puede florecer y llegar a nuevas audiencias.